A veces, entre semana, porque hay mayor oficinitas, hay muchos godines por aquí, y los fines de semana hasta incluso encontramos estacionamientos aquí afuera, sin ningún problema. Cosa que entre semana, esto es un link. Entonces, eso es lo que también se le trata de compartir a los alumnos y que vean, a lo mejor los que viven en San Pedro, conocer un poquito más de su colonia, y los que no son propiamente de la colonia, pues también conocerla. Y creo que fue bastante interesante porque varios de los compañeros que terminaron, pues también estaban en sí mismos, que no sabían que en la colonia existiera toda esta diversidad, estas casas viejas, también estos nuevos edificios, y también se les dio un poquito el antecedente de cómo se hizo un poquito la calaca, porque se estuvo luchando para que no se nos metieran los partímetros. Entonces, pues aquí está la mirada de cinco fotógrafos que terminaron el curso de fotografía. Yo estoy muy feliz, yo estoy muy contenta con las fotografías que resultaron del taller. Es una probadita, ¿no?, de lo que puedan hacer con la fotografía, pero lo que siempre he tratado es de meterles el gusanito, ¿no?, de meterles ahí la cosquillita para que ellos sigan practicando y que se sigan adentrando y que sigan profesionalizando y perfeccionando, si es que la fotografía es que no se suena, ¿no? Entonces, aquí está el resultado y, pues, no me queda más que agradecerles, principalmente, pues, a mis alumnos por estarme aguantando dos excepciones, ¿no?, y estarles diciendo, por favor, pásenme la tarea, por favor, las prácticas, porque si no, pues no vamos a poder avanzar, ¿no? Entonces, pues, este es el resultado y, pues, ojalá les guste y, pues, vean. Gracias. Y ahorita, pues, igual vamos a pasarles el micrófono a cada uno de los asistentes al curso y para que se les vaya quitando un poco la pena y vayan pensando que quieren compartirlo. Porque sí, realmente sí es importante escucharlos, digo, los estamos viendo, estamos viendo sus discursos, pero también ahora podamos escuchar, que es lo que nos quisieron compartir. Y sí, nos ha gustado muchísimo todo esto que nos compartieron en las fotos. Y, pues, muchas felicidades y muchas gracias por haber estado en el curso de mi foto. Y, pues, obviamente, gracias a Sam por impartir el taller. Bien, pues, como les decíamos, la calaca es un colectivo y, pues, no soy yo, muchas, pues, no soy nada mayor. Somos varios y me da gusto hoy que estén varios los que han hecho la calaca y hacen la calaca. En este proyecto sabemos que hay que cumplir con papeles, que es así se mueve la vida. Y los papeles en esta ocasión, pues, nos apoyaron dos personas que les agradecemos muchísimo. Una es Isaac Munroy, que le agradecemos muchísimo. Gracias, 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 Isaac, por el apoyo que nos diste todo este tiempo, todo este año, casi. Y porque sabemos que tienen actividades distintas y aún así, pues, están participando, ¿no? La otra persona es Sara, que ahorita llega y también justamente está trabajando. Entonces, es muy, muy complicado, ¿no? Y no estuvieron dentro de la documentación, pero son parte de la calaca o por lo menos este año han sido más, más presentes, han estado más presentes en la calaca. Gracias, gracias, Luis. También gracias por haber venido y, pues, hay muchas personas. Y, bueno, hablar también que ha estado apoyando a nosotros siempre. Le agradecemos también que siempre nos brinde su apoyo y guía también. Somos muchos en la calaca y, pues, tratamos de hacer este tipo de proyectos, ¿no? Este va enfocado a la comunidad porque justamente queremos rescatar algo de lo que era San Pedro, está cambiando muchísimo y eso, pues, ya me lo van a corroborar los vecinos, a quienes también les agradecemos muchísimo que estén hoy. Pues, pues, al señor Germán, a la señora Emi, muchísimas gracias al señor Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Faltan vecinos y estábamos haciendo tiempo para que llegaran, pero, pues, ya tendrán este libro. El objetivo de este libro, ya voy a quitar esto porque ya estoy vacunado, no se preocupen. El objetivo de este proyecto, pues, hoy es compartir un poco toda la historia de San Pedro y no nada más es la cuestión prehispánica que le incluimos acá, la cuestión pre-revolucionaria, revolucionaria y post-revolucionaria, a hoy es día del inicio de la revolución post-revolucionaria. Todo esto lo tratamos de meter en el libro, pero también este proyecto iba más allá de un escrito. Lo que tratamos de hacer desde el principio era involucrar a los vecinos, involucrar a la misma comunidad, pero desde el principio no se logró. Y no sabemos si hay una apatía por parte de los contemporáneos, que sí creemos que hay bastante de eso. Hay una cuestión muy egocentrista que yo creo que me voy a incluir en un curso de redacción o de fotografía, si ya sé sacar fotos, mi Insta tiene miles de seguidores. No necesito participar en el curso, no necesito participar en lo de redacción, porque ya sé, y creo que mucha de la deserción de creación literaria fue por esa razón. Porque no voy a perder el tiempo en que me digas los géneros literarios, porque ya me lo sé, entonces ya mejor me voy, y aunque vaya a publicar no me interesa. Sin embargo acabaron tres textos finales, que uno es el de Ariadna, otro es el de Ginali Muñoz, y el otro es de... ¿Cómo se llama? La otra compañera. ¿Cómo? Bueno, la otra compañera que también participó. Increíble también que sucedió lo mismo que con foto, de 20 o 25 participantes solo acabaron tres, y eso no nos decepciona, pues es parte de la pandemia, creemos nosotros, de hoy quiero ser esto, mañana ya no, hoy fui esto y pasado, quién sabe. Pero lo que sí es que hay un recurso que se está bajando para el bienestar o beneficio, bienestar es una palabra del gobierno y no la vamos a ocupar acá, para el beneficio de la comunidad, y no se está aprovechando, y eso sí es una observación que sí se tiene que considerar. y no se aprovechó, y el objetivo de este era hacer este libro. Nos dimos cuenta que tampoco podemos hacer un libro si no nos dedicamos únicamente a este proyecto. No solamente este año fue difícil por no contagiarnos de COVID, sino también porque los tres que estamos aquí en la Calaca, que si no es a mí yo, los tres nos quedamos sin trabajo y hemos sobrevivido como podemos. Y ha sido bastante difícil porque vemos de qué vamos a comer, de qué vamos a vivir, y aparte de mantener este espacio que nos hemos aferrado, y otra vez gracias a todos los que mencioné anteriormente, que ellos son los que han evitado que este espacio desaparezca. Como les dijimos, y eso lo mantenemos muchísimo, y lo remarco mucho porque sí es necesario que se diga, muchos espacios independientes desaparecieron, y este soportó gracias a todas las personas que lo apoyaron este año, y el anterior. Entonces fue muy difícil tratar de que no desapareciera la Calaca, que no desapareciéramos nosotros, y que sacáramos este libro. El libro está aquí, se los vamos a presentar, es lo que estamos haciendo, pero queríamos más. Es un proyecto muy ambicioso, y creemos que este puede ser un inicio para hacer la comunidad que queremos en San Pedro, que se sumen más personas, más vecinos, más miembros de toda la comunidad, y eso quiere involucrar a niños, jóvenes, adultos. La Calaca siempre ha sido dirigida a todas las poblaciones, no nos cerramos en puros chavos, y ese es el estereotipo que tiene la gente de la Calaca, que son puros metaleros, son puros punks, y se van a embriagar y ya, y que van a fumar mota y ya. No, no es eso. Sí se van a embriagar, pero no fumar mota, porque todavía no está legalizado. Pero va más allá de eso, es compartir los proyectos culturales, artísticos que hacen todas las personas que están aquí, y no son proyectos incipientes, son proyectos que ya tienen ahí una trayectoria muy amplia, y aunque sean incipientes, aunque sean principiantes, pues tienen bastante calidad y un porvenir increíble. Y bueno, pues les presentamos este libro, que titulamos como el proyecto que metimos con Secretaría de Cultura, que se llama San Pedro de los Pinos, Lugar donde nace y crece la cultura. Lo llamamos así porque justamente ahí podemos corroborar con Gregorio, que habíamos comentado hace mucho tiempo, que San Pedro es muy curioso, desde la parte que tenemos una pirámide, tenemos un recinto de alguna cultura antigua, que está aquí y no es ceremonial, sino era más bien dedicado a otro aspecto, y sin embargo no nos han dejado que la comunidad lo conozcamos, yo hasta el momento, de 34 años de vivir aquí, no he entrado a ese lugar, hace poco se abrió y con la pandemia se cerró. Entonces es increíble también que tampoco la comunidad no exijamos esas posibilidades. Podemos ir y decimos, oye, aquí dicen internet que está abierto, ¿por qué no me dejes de entrar? Porque está cerrado. Y más allá de esto, pues hay muchos, hay demasiados espacios artísticos aquí en San Pedro. está el SOMA, que bueno, ya también ahí hemos comentado sobre ellos, está la pirámide del Centro Cultural, que hace tiempo hicimos una alianza muy buena, no con el colectivo que está ahí, sino con Secretaría de Cultura, que es lo curioso. está la Fundación de Sebastián, que también ahí nos ha abierto las puertas. Y hay muchísimos espacios aquí en San Pedro, y no nada más son los espacios, son los artistas, hay una comunidad artística muy grande que vive, radica y se desarrolla y crea en San Pedro. Escritores, pintores, músicos, periodistas, actores, ahí está Jesús Ochoa, hasta el Mago Frank, que también estaba, bueno, y Blas era importante, no es Mago Frank, no es importante. y bueno, toda esa comunidad pues está aquí en San Pedro y pasa desapercibida y a lo mejor es una de las razones por las que por las que se vienen a San Pedro, porque aquí nadie los molesta y pueden hacer y pueden crear y pueden producir sin problema. Esa fue la razón por la que titulamos así este proyecto y por la que titulamos así este libro, ahora ya es un libro, y lo que queríamos ahí era justamente dar un espacio a cada una de estas figuras que hemos comentado y a todas estas ramas del arte y cultura que están ahí. Sin embargo, no se logró porque insisto, para hacer eso nos debimos haber dedicado todo un año nada más a esto y no se puede tampoco. O, ahí llevo el comentario y bueno, ya vendrán después los concuelazos de parte de la Secretaría, o que el presupuesto, el recurso, pues dé para que uno pueda sentarse únicamente a producir este tipo de proyectos. Sin embargo, el libro está completo, vienen los orígenes de la colonia, que eso nos hace, se nos hizo muy importante y es lo que queríamos compartir, como dijo Sam. viene una parte indispensable para la calaca y creo que también para los vecinos fue muy vital. A partir de ahí nos hicimos más, se empezó a hacer la comunidad, porque desde hace tiempo no se había involucrado tanto la comunidad. Fue cuando nos pusieron los parquímetros, nos pusieron poner los parquímetros y bueno, aquí está un poquito todo esto. Ah, bueno, antes que otra cosa, ahí les va el anuncio, es una presentación del libro sin libro, porque no está el libro aún impreso, pero no se espanten porque, como dijimos en el cartel y en redes, todos los que vinieran se van a llevar su libro el día de hoy, ahorita los vamos a anotar. el plan de distribución de este libro son 100 ejemplares nada más, ojalá pudieran haber sido más, pero evidentemente los recursos no dan para más. El plan de distribución es repartirlo justamente con la mayor cantidad de miembros de la comunidad, pero, pues también queremos que sea uno por, no por familia, porque tampoco acabaríamos, no nos da tampoco, sino como repartirlo estratégicamente, ¿no? Pensábamos darlo a las primarias que están aquí en San Pedro, a la Menéndez, a la EFA, a la Garib, que tal vez pueda hacer apoyo para todas las generaciones que estén ahí, no hay una biblioteca en San Pedro, está la biblioteca canábica en la pirámide, pero pues es para niños, obviamente, y eso también es una necesidad que el presupuesto participativo tampoco lo ha querido dar, entonces, estaría ideal que ese libro se quede en la biblioteca de San Pedro, pero no existe la biblioteca de San Pedro, ¿no? Y bueno, pues la idea es repartir ese libro y bueno, hoy también vamos a repartir a quienes estuvieron en el curso de foto y evidentemente en el curso de creación literaria y pues ahorita los anotamos a todos y aproximadamente en dos semanas nos van a entregar los ejemplares, entonces ya nos comunicaremos y ya les diremos cuándo van a venir a recoger sus ejemplares. Y bueno, pues como les decíamos, pues sí, esta parte de los parquímetros fue muy importante para nosotros porque realmente nunca habíamos visto esto de cerrar las dos avenidas que tenemos que son revolución y patriotismo, cerrarlas nada más y nada menos, hacer el tráfico y ponernos ahí de necios nada más y nada menos para que no pusieran parquímetros para lo que estamos haciendo ahorita que es dejar el carro afuera, no nos cobraran. Y eso fue importante, digo, varios no teníamos coche y pues no era nada más por el carro, era porque el espacio no se debe de privatizar. hicimos una serie de actividades culturales, académicas, artísticas, en donde trajimos pues no cualquier tipo de personas, vinieron especialistas, doctores de la UNAM, de la UAP y nos estuvieron platicando todo el impacto que iba a tener esta situación de los parquímetros y pues evidentemente es el paso de la gentrificación, es el paso de todos ustedes que ya tienen casa antigua, pues váyanse, tirémosla y bienvenidos todos los que quieran y puedan pagar entre 15 y 25 al mes. Y evidentemente pues eso, si fuera así ya no estaríamos aquí platicando, la calaca ya no existiría y era lo que queríamos evitar, que no nos corría de nuestro espacio, de nuestra colonia y a partir de esto nos dimos cuenta que podíamos unirnos entre varios y que habíamos también entre las mismas generaciones pues podíamos estar intercambiando pues tanto ideas como saberes, como gustos y es así como empieza a surgir todo este tipo de actividades. Hicimos este evento de reciclatón, trajimos bandas de jazz, nos dio mucho gusto cuando metimos bandas de jazz en el parque, en el de aquí, en el Fongo, en el Miraflores que dijera a la gente ¿y la delegación cuándo va a mandar otra vez? No fue la delegación, ¿por qué esperar siempre que el gobierno haga pues todo, ¿no? ¿por qué tenemos que pedirle que nos dé lo que queremos? y justamente pues es lo que empezamos a hacer. Aquí trajimos otras bandas, se hicieron los templetes, las lonas y eso empezó a surgir justo entre el apoyo de los vecinos, ¿no? Se dieron los talleres, se impartieron los talleres de manera gratuita, los talleristas y nosotros pues poníamos lo que teníamos, plumones, crayolas, tablones, lo que fuera y pues empezamos a ver también esto, ¿no? Trajimos el cine, le pedimos a Procine, antes de que fue a Procine, este, el apoyo, este, no teníamos las bocinas todavía, no teníamos proyector, se pidió ahí y tuvimos ahí todo este tipo de apoyo y cuando nos dimos cuenta pues justamente es cuando nació La Calaca, ¿no? Porque ya teníamos todo este tipo de actividades, ya teníamos este vínculo entre artistas, entre amigos y pues decidimos que naciera La Calaca, ¿no? Pero ahí fue la problemática que no, no encontramos un local en San Pedro, este, y pues tuvimos que ver en otro lado, ¿no? El presupuesto que teníamos pues evidentemente nunca nos iba a ajustar para aquí, para San Pedro y fuimos a dar aquí a la colonia del Valle, era, pues no tan lejos pero tampoco era San Pedro, pero pues siempre quisimos estar aquí en San Pedro, ¿no? porque era con la comunidad que habíamos trabajado y fue curioso también porque muchos vecinos y muchas personas de la comunidad pues iban a la del Valle a vernos y nos solicitaban que vinieramos acá pero no podíamos estar aquí o en el parque o así porque necesitábamos guardar justamente de lo poco que nos empezábamos a hacer de la infraestructura, ¿no? Mesas, tablones, sillas, libros, materiales para talleres, todo esto, las situaciones nos obligaron y tuvimos que cambiarnos a obrero mundial a la Álamos y seguíamos en Benito Juárez pero tampoco era San Pedro, ¿no? ya estábamos más lejos y de nueva cuenta pues las situaciones nos orillaron a movernos y ahora sí regresamos a San Pedro, llegamos aquí y desde hace cuatro años ya no nos han sacado esperamos que nos saquen de acá nos han pasado cosas curiosas cuando llegamos recién llegamos un agosto del 2017 empezamos a instalar las tarimas las paredes todo esto y nos llegó el temblor y nos cierren hasta diciembre y no porque se hubiera afectado el espacio sino porque sentíamos que era mala onda hacer eventos mientras muchas personas que se habían sufrido el temblor 2018 bien 2019 bien 2020 cierren otra vez por la pandemia 2021 sigue cerrado mediados de 2021 ahora pero moderadamente pues la naturaleza o los Illuminati son muy sabios y ya sabrán por qué hacen esto esperemos ya no no pasen este tipo de cosas y ya podemos seguir haciendo la gestión que queremos aquí en San Pedro como le decimos la comunidad no nada más es los residentes de San Pedro porque mucha de la comunidad se pues sí es tal cual del Estado de México nos visita mucha gente del Estado de México y es parte de la comunidad entonces pues este espacio es justamente para ellos es la razón por la que hicimos este libro y aquí les pusimos justamente el recorrido con pues imágenes muy icónicas de San Pedro que es lo que queríamos más allá de narrarles vamos pasando por Avenida 2 y encontramos que las imágenes hablaran de sí mismas ya algunos lo reconocerán algunos a lo mejor no esto hace años no se veía que estuviera la organillera tocando aquí calle 9 aquí los vendedores de flores abajo vienen los créditos de cada uno de los fotógrafos esta es de Edgar no las que llegan acá abajo las de arriba eran de Diana y esta es de Sandra también desde hace algunos años llegaron estos puestecitos que también pues antes no existían los dulces cacahuates esta división del periférico con San Pedro que divide a San Pedro 1 de San Pedro 2 y esto que también es histórico la remodelación del mercado que pues justo coincidió ahorita pero pues en algunos años iba a ser muy importante que esté este archivo todo como aquí se ve lo anterior con lo que viene estos temas generacionales pues sí son impactantes y esta foto que también fue una de las que en lo personal me llamó mucho la atención este espacio que se ha solicitado muchas veces y está así como lo vemos o peor el anfiteatro de la pirámide que cabe muchísima gente y pues no no se puede utilizar entre cuestiones de logística entre la delegación entre el secretario de cultura entre el colectivo que está allá adentro pero ese espacio está así como lo vemos está el cuento triste y seco y esto que también es muy importante todo lo que se está destruyendo de San Pedro también eso que es la intención de este libro es que la memoria no se destruya y es una de las razones por las que está este libro y bueno esta foto que también pensamos en ponerla de portada esta foto de Lisbeth pero bueno también no es como algo icónico de San Pedro más bien es como más hipsterilla la foto está muy bien pero obviamente ya no representaba mucho San Pedro pero en lo personal y también le comentaba San me hizo ruido por la situación la experiencia que tuvimos ahí en el recorrido con la señora que salió ahí a correr y pues este espacio icónico de San Pedro la secundaria 8 y eso que se asoma pues todo este imperio inmobiliario que si bien en San Pedro se ha impedido demasiado que se metan pues se está asomando ahí y dice estoy acá a las orillas y al rato me meto estas fotos son muy importantes muy interesantes y pues esto que es el ícono de San Pedro que por eso fue la portada dice San Pedro y todo el mundo lo relaciona con los mariscos el mercado y evidentemente este kiosco y si pues es el kiosco de San Pedro es muy importante ya tiene más de 100 años y este y pues si es este es icónico ¿no? tal cual y bueno pues estas fotos también que así es como vemos esta zona arqueológica así a través de las retas es como se puede ver la zona arqueológica de la pirámide y estas fotos pues son justamente las que las que nos agradaron bueno son las que se publicaron el resto pues están aquí en las paredes y de nueva cuenta pues les agradecemos muchísimo a todos los los participantes en el curso de fotografía que hayan estado hasta el final y que si hayan publicado tanto en el libro como en la exposición pues todas estas fotos se complementa esta memoria con tres textos muy importantes que si pueden ser ficción pues puede que también sean ciertas anécdotas ¿no? ciertas vivencias que tuvieron las autoras eso ya las autoras nos lo comentarán pero si es muy importante se nos hizo muy importante que se involucraran estos tres textos pues se desarrollan en San Pedro ¿no? entonces pues al lector pues lo va a poder transformar tras trasladar en el barrio que no le digamos barrio porque se acorrienta la colonia este aquí en San Pedro ¿no? entonces ya cuando lean los textos pues ya ustedes ya nos dirán si se trasladaron aquí a San Pedro o seguían allá en sus lugares de residencia y pues aquí están todos los tres textos ¿no? el de Gaby el de Ginali y el de Alexia y pues ahí le agradecemos muchísimo a Carlos Camaleón quien fue quien impartió este texto este curso de creación literaria y nos apoyó bastante y también fue quien revisó e hizo la corrección de todo el texto antes de ser de mandarlo a imprimir pues así está todo el texto ahora todo el libro al final este no es el final traje otro al final viene un mapa de San Pedro de los Pinos donde ubicamos justamente pues lo que lo que hay ¿no? que justamente es todo esto que está en las fotos está el metro está el kiosco está el mercado están los tacos que van a ser de los primeros y ahora ya hay cuatro paquerías en San Pedro que ninguna sierra después de las doce pero ya algún día están las primarias públicas y privadas eso es muy importante porque muchos pues empezamos ahí la vida no metemos ninguna casa de nadie porque algunas personas decían que estábamos viendo los predios eso obviamente no están las clínicas tanto del Issste como del IMSS que es también muy importante incluso hasta los conceptores del Doctor Sim y de San Pablo también son importantes para los que no tenemos ningún tipo de seguridad pues ahí es donde vamos y así como están estos espacios que son vitales para vivir también están las recauderías también están las tiendas de abarrotes las vinaterías que también son vitales lo que no metimos fueron las chelerías esas si no porque esas si no las frecuentamos es cierto y lo que sí están son los los centros culturales los espacios artísticos y las galerías que eso sí es muy importante que estén dentro de los mapas y que ojalá se le haga más énfasis que se consideren más todos estos espacios no hablo nada más por la calaca sino por todos los espacios que están allá es bastante difícil mantener un espacio independiente también es difícil mantener un espacio cultural aunque tenga apoyo de la delegación y eso lo digo por los compañeros de la pirámide porque a pesar de que tengan apoyo de la delegación ese espacio está muy muy este pues es muy difícil que lo que lo mantengan y lo sostenga entonces ahí hicimos un énfasis en los mapas y en realidad todo el libro se está hablando de eso de estos espacios que son para los vecinos que son para la comunidad y que esperemos a partir de este libro pues se empiecen a considerar más se empiece a hacer más comunidad se empiece a involucrar más toda la gente no que esté interesada en el arte y la cultura todos estamos interesados en eso más allá de que seamos artistas o lo que sea todos hemos dibujado todos hemos sacado una foto con el celular entonces creemos que es absurdo decir que los espacios artísticos y culturales pues no nos interesan pues esa sería la presentación muchas gracias por por haberme escuchado este tiempo que ya me cuelgué ahora les cedo el micrófono pues a a quienes participaron en en estas hojas como Ariadna como me cuelgué